1, 2, y... ¡Vuala! ¡Magia! ¿Ya viste? A 100 segundos, bro. Este, déjame entonces guardar... ¿Qué pasó? ¿Esa mamada qué dice? ¿De qué? Como que me gusta mi prima. Ahí está. Uy, manchó poquito, ¿no? A ver, enséñanos cómo se ve. Este... Te amo, mamón. ¿Esa mamada qué? No, ¿qué dice? Te amo. Ramón. Mamón. Ah, no, es Ramón, bro. Perdón, bro, es que me equivoqué. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál te puse? ¿Te amo, Ramón? Sí. Verga, güey. A ver, déjame ver qué pasó. Déjame ver qué sucedió. Una, dos, y tres. Ahí está. ¡Vuala! ¡Ah, no mames! ¿Esa mamada qué? A ver, ¿qué pasó? A ver, quita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te lanzo, Aira. Verga, verga. Literal, verga. No, verga, tú, güey, no mames. Pues, espérame. No, 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 mames. Perdón, a ver, déjame ver qué pasó, hermano. No, 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 mames. Déjame ver qué sucedió. No, güey. Ay, pendiente. Le di un tatuaje permanente, hermano. No, pues no, mames. Dio la... Eh, pues ya no se va a poder quitar. No, pues no, mames. ¿Cómo le hacemos? Con tus 500 baros la voy a hacer. No, 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 no. Pero, pues, es que me equivoqué también, bro. Dice... No, esa mamada. Espérame, espérame, espérame. No, 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 no. No, güey. Me equivoqué. Espérate, 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 hermano. Me equivoqué. Verga, me falló. Me falló la máquina, bro. ¿Y eso qué, güey? No, mames. ¡Vualá! No, mames, ahora cuándo me lo quito. Pues ya, ves que es permanente. Pero entonces, ¿cómo le hacemos entonces? No, verga, mi vieja tiene un pinche primo que se llama Ramón. Va a decir que me lo ando cogiendo. No, mames. No, pues le dices que eres... No, tu madre. Espérate, le dices que eres fan del Chavo del Ocho. No, no, güey. Venga, le di un tatuaje permanente, hermano. No, mames. Le di un tatuaje permanente, bro. ¿Cómo crees de esta mamada, qué? De la puta vida con esta mamada. Discúlpame, discúlpame, bro. Discúlpame. Es que era... Pues yo te di 100 pesos por si fallaba, bro. Te di 100 pesos. A ver, trata. A ver, quítatelo. Sí se quito.